Me mandé una amiga por internet para ser amigos venezolanos y la comunidad hispana, todos aterrados, asustados y me mandaban, ¿qué pasa? ¿qué pasa? No sé, su mensaje ha ido rodando desde ayer como a las 10 de la mañana y la gente está bastante asustada con todo eso. Todo por una foto de un auto de la policía de Houston y las personas se preguntan qué es lo que está ocurriendo. Es en la policía un cover en un carro de taxi para que la gente se monte y ahí se los llevan a la migración, es el pensar de la gente. Por eso vinimos al departamento de la policía de Houston para que nos hablen y nos expliquen de qué se trata esta camioneta. No, de ninguna manera es un vehículo para cooperar con migración, es un vehículo que está pintado de mitad como la compañía de Yellow Cab, de taxi, y la otra mitad de patrulla. Y eso es algo para recordarle a la comunidad que si van a consumir bebidas alcohólicas, que hagan planes para poder transportarse a sus casas seguros sin tener que manejar bajo la influencia de una bebida alcohólica. Algo que dice Arteaga los asustó mucho. Como tienen ese agito, mira, 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 ten cuidado si es un taxi así, que es así, ve el carro. Entonces la gente crea, se crea una bola de nieve, va poco a poco creciendo hasta que gente como ustedes aclaran para que la gente entienda que hay que preocuparse, pero no entrar en pánico. Y es que este tipo de campaña no solo existe en Houston, sino en ciudades como Los Ángeles, Atlanta, Dallas, San Antonio, entre otras ciudades. Así que es muy importante, es una campaña muy popular en muchas ciudades, y nosotros definitivamente tenemos una relación con Yellow Cab, y no nada más en este tipo de campaña, tenemos campañas de trata de personas, donde Yellow Cab ha cooperado con nosotros muchísimo para ampliar la consistencia. La campaña en la ciudad espacial se creó antes del 4 de julio del año pasado. No sé qué es lo que los hace pensar que esta patrulla sea para colaborar con ICE. Lo que dice FBI Frank and Printing, lo único que quiere decir es que Yellow Cab, cuando contrata a sus choferes, le revisan las huellas con el FBI Frank and Print System, para que sepa la gente que tiene un historial limpio, y para que tenga la confianza de tomar sus taxis. Reportando desde Houston para Mundo Hispánico, Silvio Bain. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!